Es que mi casa no está a mi nombre. ¿Qué hago? En Génesis Legales son especialistas en arreglar propiedades. Ellos te van a ayudar. Pero han de cobrar mucho, ¿no? Para nada. A mi hermana le arreglaron sus escrituras y no pagó tanto. Llámales. 81-1255-8765 81-1255-8765 Organización Génesis Legales Trabajamos Derecho